Video editado por, Roque Taurizano Nardone, en, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España, con arreglos para que Youtube no lo bloquee en algunos países. Yo sé que soy el espejo donde tú te miras, yo sé que soy la razón de tus celos, yo sé que soy quien motiva tus miedos, yo sé que soy quien roba tus sueños grandes y pequeños. Video editado por, Roque Taurizano Nardone, en, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, en, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, en, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, en, Santa Cruz de Tenerife. Video editado por, Roque Taurizano Nardone, en, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, en, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, en, Santa Cruz de Tenerife. Video editado por, Roque Taurizano Nardone, en, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, en, Santa Cruz de Tenerife. Video editado por, Roque Taurizano Nardone, en, Santa Cruz de Tenerife. Video editado por, Roque Taurizano Nardone, en, Santa Cruz de Tenerife. Video editado por, Roque Taurizano Nardone, en, Santa Cruz de Tenerife. Video editado por, Roque Taurizano Nardone, en, Santa Cruz de Tenerife. Video editado por, Roque Taurizano Nardone, en, Santa Cruz de Tenerife. Video editado por, Roque Taurizano Nardone, en, Santa Cruz de Tenerife. Para mí, si me necesitas para vivir, yo mucho más a ti, yo sé todo de ti, que sabes tú de mí. Amo tus ojos porque saben hablar, tu madurez y el niño que hay en ti. Amo las ganas que tienes de amar, tu timidez te acerca más a mí. Amo tu cuerpo, tus manos, tu voz, tus risas y lágrimas, todo de ti, todo de ti, amo todo de ti. Amo tus ojos porque saben hablar, tu madurez y el niño que hay en ti. Amo las ganas que tienes de amar, tu timidez te acerca más a mí. Amo tu cuerpo, tus manos, tu voz, tus risas y lágrimas, todo de ti, todo de ti, amo todo de ti. Amo tus ojos porque saben hablar, tu madurez y el niño que hay en ti. Amo las ganas que tienes de amar, tu timidez te acerca más a mí. Amo tu cuerpo, tus manos, tu voz, tus risas y lágrimas, todo de ti, todo de ti, amo todo de ti. Amo tu cuerpo, tus manos, todo de ti. Amo tu cuerpo, tus manos, todo de ti.